En el próximo capítulo de Tres Familias. No puede entender que se me olvidaron las llaves de mi casa. Tirar las llaves de la casa de Doña Frida. Seguramente te cacharon en tus parrandas, ¿verdad? Pues igual que a su marido. Gonzalo Adolfo es mi nuevo socio. O sea, ¿no dejaste que se enfriara Eleazar y ya tienes sustituto? Pues es que aquí todos vivimos a expensas y comemos de Doña Frida y la verdad de eso no es justo. Por eso, yo voy a aportar algo a este hogar. Tres Familias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.